y contestar Tremendo Juego Tremendo este intercambio Tremenda Parece que Lili viene a tratar de trabajarle el backhand a Adriana Porque el forehand Y ahí está otra vez Adriana con el backhand Oh, no pudo Tremendo ese punto Y otra vez Adriana con ese saque que le ha dado buenos dividendos ¡Uf! ¡Qué clase de pu... Tremenda esa reacción de Adriana Tremendo ese punto Y se quedó en la malla y Adriana Díaz Se arrodilla, levanta sus brazos Y agradece al creador Esta gran victoria